¿Qué tal auditorio de Eclipse Televisión? 7x46 y 48 del fraccionamiento de los Reyes Bueno, aquí un incendio de un predio Podemos ver allá a los bomberos trabajando Aquí vemos ya a los bomberos quienes se encuentran laborando Aquí podemos ver las unidades 839 Las unidades 867 Patrullas de la Tierra de Seguridad Pública Y podemos ver parte de lo que es el siniestro de lo que es bomberos Vamos a tratar de ingresar al predio Bueno, nos da autorización de grabar De todos modos va a salir Va a salir de todos modos Bueno, podemos constatar personal de bomberos ya se encuentra en el lugar Al parecer en el fondo están laborando los bomberos Desconocemos las causas de este de este siniestro pero afortunadamente, bueno vemos que no es tan tan grave que digamos por órdenes de los dueños no pudimos ingresar al predio pero se puede ver prácticamente la parte de atrás del local donde pues se está realizando los trabajos de bomberos Estas son las imágenes Vamos a ver es un predio esto se maneja o se parece parece ser una lavandería o una empresa de mariscos una empresa de mariscos que es prácticamente Bueno, pues ya vemos aquí es el panorama 7x46 de los reyes Con informes Daniel Martínez para Eclipse Televisión Eclipse Televisión Digital